Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Mira ya tenemos lista la combi, lista para ir a pesar Y ahora si vamos a proceder a subir el motor eléctrico con todos sus componentes, baterías Y ya nada más vamos a esperar a David que nos traiga los conectores para echarla a volar, vale Espérate ahí